SUSCRIBETE AL CANAL que es gratis exacto y también le vamos a dar a este botón que pone estanque sagrado oh estanque sagrado aquí vamos cogiendo la pastuki y chavales ¿a qué hemos venido hoy? a por unos códigos de lobo venga vamos al lío oye por cierto antes de decirte los códigos que han sido publicados aquí en Carl Wright Tycoon tienes una misión muy importante le tienes que pegar un buen like a este vídeo para que este vídeo llegue mínimo a 200 likes ¿vale? tampoco pido mucho 200 likes confío mucho en ti sé que eres el mejor suscriptor del mundo mundial y le vas a pegar un buen like a este vídeo que sí ole tú para canjear los códigos de este juego chicos es muy sencillo le tenemos que dar aquí a nuestra ruedecita favorita bajamos un poquito le damos aquí donde pone redeem a code y aquí donde se ponen los códigos del juego actualmente tenemos 5 códigos reactivos todos los códigos nos darán dinerito ¿vale? así que venga vamos al lío el primero es release ¿vale? el código del copón de bueno que nos va a dar dinerito rico 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 vamos a canjear a ver cuánto nos da toma ya me ha dado ¡Andalo! me ha dado otra moneda diferente vale una moneda especial el segundo código es este sorry for shoot downs vale que también nos va a dar dinerito lo que no sé si nos da la pasta o dinero de este de aquí arriba canjeamos sorry for shoot downs toma ya me ha dado ¿qué me ha dado? no sé qué me ha dado chavales el siguiente es este enchanted ¿vale? que también nos va a dar dinerito ah mira esto es lo que me ha dado el código anterior un multiplicador de por 100 durante 15 minutos enchanted vamos a ver que nos da este código toma ya me ha dado más dinero de este dinero este especial y los dos últimos códigos son estos 250 likes ¿vale? que creo que nos va a dar dinero de todo tipo tanto del de aquí arriba como el de abajo vamos a verlo toma ya mira mira 25.000 para abajo y el último código es este chicos 1k likes ¿vale? que también nos va a dar dinero de todo de 10 de lo de aquí arriba y 25.000 de los pavos normales toma ya 50.000 pavos wow chaval mía vamos a vamos a desbloquear un montón desde el Tycoon vamos al lío me pillo todas las minas me pillo este carro de mineral también esta cueva de cristal vamos a comprar unos helecitos esto también me lo compro la casa cueva me la compro vamos a mejorar hierro wow chaval madre mía madre mía mirar chavales la cantidad de cosas que se consigue con los códigos abrir y cerrar la puerta también vale tenemos aquí el poder vamos a meternos por aquí dentro a ver que es lo que vemos y lo desbloqueamos todo plantita escalera escalera sofá estanterías de trofeos televisión segundo piso marco de imagen las luces también las camas también mira que camita más guapa tengo y me meto para dentro de la cueva y seguimos desbloqueando cosas aquí tenemos una cascadinha la desbloqueamos las vallas brillantes también mira que bonito que bonito y me quedan todavía 32.000 pavos que hago yo con tanto dinero primera pista venga si vamos a ir a las pistas las pistas las pistas carrito se ha venido aquí uno conmigo hola se ha venido aquí uno conmigo nos metemos en el carrito a ver que es lo que es pero es que no tengo la dale dale tú dale tú dale tú que me da risa pero no tenemos muchas vías hay que hacer más ves nos quedamos aquí pillados tenemos que hacer más pistas tranquilo que yo las hago que tengo aquí dinero guau chaval apunta pala oye que guapo está el taikún este ¿no? el taikún de las minas dador de la antorcha chaval mira tengo una antorcha para que no la he encendido enciéndemela que la tengo o esto un tornillo esto un tornillo no el que me falta a mi en la cabeza me falta un tornillo bueno vamos a seguir bloqueando taikún vale porque tenemos un montón de pasta y este find something explosives to break through vale tenemos que buscar explosivos madre mía mira se viene un pollo conmigo hola tengo amigos tengo amigos voy a seguir desbloqueando miren está todo barato esto está barato la zona 2 hola ya hemos desbloqueado otra zona y todo un carro extra intersección pista 4 y esto uy 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 madre mía cinemática chavales cinemática tenemos cinemática y todo vamos a seguir desbloqueando cosas no mierda que me quemo joder que me quemo que me quemo pollo 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 el pollo se va a quemar se va a quemar el pollo bueno he muerto chavales pero mira de pasta madre mía yo aquí no termino yo de gastarme el dinero bueno quizá luego después haga un videito para el mejor gameplay de este juego que me ha molado bueno chavales bueno nada hasta aquí llegó el video de hoy espero que este video llegue mínimo a 200 likes y te voy a dejar ahí un par de videitos para que sigas cajeando códigos en otros juegos de roblox ahora sí chavales me despido hasta el próximo video adiós hadouken un par de videota